Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. En Guanajuato se han registrado ya más de 100 niños y 21 casos de mujeres embarazadas contagiadas por COVID-19. Así lo advirtió el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez. El funcionario estatal recordó durante entrevista en el noticiero de Autorama Noticias que el bebé fallecido era de Silao y tenía cinco meses, además de un adolescente de 12 años en San Luis de la Paz. Ambos son los pacientes más jóvenes que desafortunadamente han causado deceso a causa del coronavirus. Indicó que hay una responsabilidad de los padres para no exponerlos porque también se enferman y se tienen casos de todos los grupos de edad. También hay niños que tienen cáncer y en ellos se tendrían que extremar precauciones. Ante el crecimiento de casos de coronavirus en Guanajuato, aumenta también la necesidad de la población por realizarse una prueba oportuna y certera. Sin embargo, las opciones en la entidad son muy limitadas, pues únicamente el Laboratorio Estatal de Salud Pública cuenta con esta certificación para la toma de muestras. A nivel nacional son 135 los laboratorios avalados por el INDRE en la lista oficial proporcionada por la Secretaría de Salud Federal. Para Guanajuato, las únicas opciones son el Laboratorio Estatal de Salud Pública y la cadena de laboratorios privados denominada Salud Digna, que cuenta con tres sucursales en León, una en Celaya y una más en Salamanca. Sin embargo, en la página de la Secretaría de Salud Estatal, esta cadena de laboratorios no aparece como una de las que tiene validez en la toma de muestras a pacientes por COVID-19. Una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social denunció la agresión que sufrió por parte de un derecho habiente que la aventó café hirviendo y la amenazó de muerte. Estos hechos difundidos a través de una publicación por la usuaria de Facebook Ángeles Carrillo Mercado ocurrieron la mañana del martes 9 de junio afuera de la unidad de medicina familiar número 7 ubicada en San Francisco del Rincón. Esta última acción en contra de la enfermera quedó grabada en vídeo ya que la trabajadora captó el momento en la que el derecho habiente toma un vaso de café de frente de su vehículo y se lo avienta. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde. Más tarde.